Lo escuchamos. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa. Quiero agradecerle a los medios de comunicación que nos están aquí acompañando. Decirles que está con nosotros el doctor Juan Carlos Pérez Castañeda, especialista en el tema agrario, en este país, en derecho agrario. Y está el compañero Héctor Guíez Castorres, que es miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Ahora, queremos decirles, bueno, queremos plantearles, la conferencia de prensa fue convocada para tratar el tema por una reforma indígena para la soberanía alimentaria y el desarrollo comunitario. Decirles que es muy importante abordar el tema agrario de nuestro país. Actualmente, desde que el tema agrario, desde que desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria y el tema agrario pasó a manos de ese dato, pues prácticamente este tema ha sido totalmente desatendido. La Procuraduría Agraria es un organismo que busca fundamentalmente la conciliación, pero no busca la procuración de la justicia. No atiende el tema de la procuración de la justicia. Y es necesario hacer una gran reforma para poder lograr que las comunidades indígenas se integren al desarrollo nacional y realmente aporten a la soberanía alimentaria, que es un reto de la Cuarta Transformación. Algunos elementos que son importantes en el campo se vive con pobreza y violencia del narco, de la delincuencia organizada. Prácticamente las zonas indígenas, una parte muy importante de ella, está en manos de la delincuencia. Y hay mucha inseguridad, hay mucha violencia y son territorios que prácticamente están actualmente controlados por la delincuencia organizada para la cohesión de la siembra de estupefacientes. Importamos la mitad de lo que comemos. En México estamos importando una cantidad muy importante de alimentos. Somos el primer importador en el mundo de leche. Somos de los principales importadores de trigo, de arroz, de soya a nivel nacional. De los principales importadores también de maíz. A pesar de que el maíz somos país de origen, importamos más de la mitad de lo que se consume de maíz en nuestro país. Por ello, se debe de relanzar a 15 millones de indígenas al desarrollo económico. Cuatro, reconocer sus derechos a la autodeterminación es un acto de justicia y de adecuación a los nuevos tiempos. Queremos decirles que los acuerdos que se firmaron el 17 de febrero de 1996, que son los acuerdos de San Andrés La Reinsa, son acuerdos que a la fecha, los acuerdos de paz, no se han cumplido por el gobierno federal. Es muy importante cumplir con los acuerdos de San Andrés La Reinsa y con el derecho a la consulta por parte de este gobierno. El propio Enrique Peña Nieto, en el mes de septiembre del año 2015, en la ONU, se comprometió a que se iban a homologar los derechos indígenas a la legislación y a los acuerdos internacionales y que se iba a dotar a los pueblos indígenas de este derecho a la consulta. Hay que señalar que uno de los principales temas que siguen pendientes es el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, que actualmente es un tema que no ha sido considerado. Retomar los acuerdos de San Andrés y la declaración de los pueblos indígenas de la ONU plasmados en la reforma constitucional, vamos a hacer la propuesta nosotros sobre este importante tema. Yo quiero decirles que un servidor fue miembro y fuimos presidentes en aquel momento en que se firmaron los acuerdos de San Andrés La Reinsa y estamos trabajando para presentar inicialmente la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Originarios, en lugar de la CDI, transformar la CDI en un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esto es muy importante y estamos trabajando también en el tema de los acuerdos de San Andrés La Reinsa, poderlos plasmar en la Constitución y lograr también homologar la legislación nacional a lo que se ha avanzado en la legislación internacional y que México ha suscrito como parte de los acuerdos internacionales en la ONU en el tema de derechos y cultura indígena, que es muy importante. Y estamos trabajando también la propuesta de la ley de consulta, que también tiene que quedar plasmada en la cuestión constitucional, este derecho a la consulta, que la consulta sea previa, sea consentida, sea una consulta informada y sea una consulta vinculante. O sea, no tiene caso que se haga una consulta si el resultado de la consulta no va a ser vinculante, no va a ser obligatoria para el gobierno. Es importante. La mitad de lo que comemos, los que cultivan nuestros alimentos, sufren de desnutrición. En el campo hay pobreza, enfermedades, deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia. Mucha violencia provocada por el narco y por la ausencia del Estado, cuando no de su complicidad. En las zonas indígenas, en la serranía, en los bosques y selvas de México, gobierna el narco, gobierna la delincuencia organizada. Por ello afirmamos que ningún modelo de desarrollo medianamente exitoso puede excluir a los 15 millones de habitantes hasta ahora, por increíble que parezca, no lo hemos hecho. 15 millones de habitantes de la población indígena que está en nuestro país y que el 80% de esa población indígena vive en condiciones de pobreza. 80%, un nivel altísimo de cada 10 habitantes de los pueblos indígenas, 8 se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Creo que llegó la hora de hacer justicia por los pueblos indígenas de México. Efectivamente, en nuestro país viven 15 millones de indígenas, organizados en 68 pueblos que habitaron nuestro país aún antes de que surgiera México. Son el sustento de nuestra actual nación y los tenemos en la pobreza extrema y la discriminación. En plena era de la globalización, los niveles de segregación y abuso son alarmantes, en especial a las mujeres y niñas de los pueblos originarios. Todavía en México tenemos el grave problema de trata de blancas, sobre todo en los pueblos indígenas, de la venta de las niñas, sobre todo en estados como Chiapas y Oaxaca. Estos son actos verdaderamente criminales. Durante poco más de tres décadas se agudizó el abandono al campo, y en especial a los pueblos indígenas. Las promesas de bienestar que pregonaban las instituciones globales trajeron el colapso económico y la ruina de millones de campesinos en beneficio de unas cuantas familias. Corporaciones beneficiadas por políticas públicas, fortunas privadas construidas con dineros públicos. La especulación del precio, el fraude sistemático con fertilizantes e insecticidas que han deteriorado los suelos y el ambiente, extinguen la flora, la fauna y la biodiversidad, que perdemos al parecer irremediablemente. Nuestro país ha llegado al absurdo de gastar más en importar que en producir nuestros propios alimentos. Gastamos cerca de 300 mil, de 30 mil millones de dólares en importar lo que consumimos. Y el presupuesto para la Secretaría de Agricultura este año es de 72 mil millones de pesos. O sea, importamos 30 mil millones de dólares, que son más de 600 mil millones de pesos. Y gastamos en la agricultura 72 mil millones de pesos. Entonces, gastamos casi 10 veces más en importar los alimentos que en producir los alimentos que requiere el país. Cifras al 2016, México gastó 578 mil 760 millones de pesos en importaciones agroalimentarias. El reverso de la moneda es que solo se invirtieron 52 mil 330 millones de pesos en programas de fomento productivo. Más o menos lo que le comentábamos a ustedes. Acaban de recortar esta semana 2 mil millones de pesos a la zagarpa en proyectos productivos y sobre todo recursos que estaban destinados en apoyo a la pequeña agricultura. Es verdaderamente criminal y lamentable que esto pase en nuestro país. Por eso hoy sufrimos un alto índice de dependencia alimentaria. En materia de derechos, en la que alguna vez fuimos líderes en América Latina, hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas nos rebasó. Ya desde diciembre de 2007 reconoce los derechos de los pueblos indígenas que en México no han sido reconocidos. Los pueblos indígenas no son sujetos de derecho. Es verdaderamente lamentable lo que está pasando en México con este atraso de la legislación nacional. El acuerdo precisa los derechos colectivos individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a la tierra, bienes, recursos vitales, territorios, recursos a su cultura, identidad y lengua, al empleo, a la salud, a la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Es lo que dice la Declaración de las Naciones Unidas. La Declaración de los Pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, como se conoce mundialmente, pone especial énfasis en el derecho de los pueblos originarios a mantener y a fortalecer sus propias instituciones, cultura y tradiciones, lo que significa y lo que representa en el término del derecho, el derecho constitucionario, los usos y costumbres de los pueblos. Y a construir libremente su propio desarrollo de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones. También prohíbe expresamente la discriminación contra los indígenas y promueve su derecho a mantener su diversidad y su propia visión económica y social, su propia cosmovisión de la realidad. Justamente lo que contiene los ya célebres Acuerdos de San Andrés Larrainsar sobre Derecho y Cultura Indígena, que el gobierno mexicano firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, el 16 de febrero de 1996 y que nunca se concretaron. El acuerdo comprende una modificación constitucional para otorgar derechos, incluyendo la autonomía, a los pueblos indígenas de México y atender las demandas en materia de justicia, igualdad y equidad para los pueblos indígenas y los pobres en extrema pobreza en México, los pobres de los pobres, que son los pueblos indígenas de México. Con la iniciativa que presentaremos al pleno del Senado de la República en su 64 legislatura, cumpliremos con los acuerdos de San Andrés Larrainsar, cerrando una deuda histórica con los pueblos originales, relanzaremos el desarrollo comunitario y pondremos al día a nuestro país en materia de derecho internacional. Es una excitativa al constituyente permanente, ya que se trata de una primera reforma constitucional que la nueva legislación se propone y es una convocatoria al debate nacional para la justicia y la inclusión de los pueblos indígenas. En nuestra propuesta de reforma constitucional, proponemos que la nación se defina como multietnica y que se reconozca el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como ejercer dicho derecho con apoyo de los instrumentos del Estado mexicano. Se reconoce al ayuntamiento indígena al elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos de conformidad con sus sistemas normativos, instituciones y procedimientos. El ejemplar gobierno comunitario de Cherán en Michoacán que ya lo reconoció la Suprema Corte de Justicia del país demuestra un modelo exitoso, participativo, democrático, en armonía y protección mutua, que no sólo es eficiente en el uso de los recursos, sino que abatió a cero las extorsiones, secuestros y presencia de grupos criminales. Por eso hay que darle el poder a los pueblos indígenas y a las comunidades indígenas de México en su propio territorio. Bien harían los grandes centros urbanos en conocer la experiencia comunitaria de Cherán y ahora la experiencia de Ayutla de los Libres en donde también la Corte ya resolvió el tema de la vida de los ayuntamientos comunitarios, de los ayuntamientos de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas para elegir en el marco de sus pueblos normativos y darse sus propias formas de gobierno. En esta línea argumentativa proponemos que los pueblos indígenas sean consultados antes que el Estado emite, adopte y aplique medidas legislativas o administrativas que los afecten o que sean susceptibles de afectarles a fin de alcanzar un acuerdo y obtener su consentimiento libre, previo e informado. En el tema de la propuesta de Andrés Manuel de la reforestación y del tren del tren peninsular es muy importante que se lleve a cabo la consulta de los pueblos indígenas sobre estos dos importantes programas del gobierno de transición que actualmente del presidente electo Andrés Manuel López Obrador que va a tomar protesta el día primero de diciembre. Es muy importante que se haga la consulta sobre estos temas porque si no lo que veremos es a los pueblos indígenas que sean afectados por estos programas al no ser consultados de acciones de rebeldía y de resistencia. Pensamos que nuestra propuesta remedia de una vez por todas los cuestionamientos jurídicos que tuvieron los acuerdos de San Andrés. Hasta ahora los ciudadanos han entendido que la democracia sólo era en beneficio de los partidos de los intermediarios políticos y que el Estado se adueñaba de todos los puestos de todas las ventanillas de atención y las vías de distribución de los recursos porque fue una práctica recurrente pero la democracia es de los ciudadanos y con esta iniciativa así lo demostramos porque no nada más se trata de los usos y costumbres para elegir a los nuevos gobernantes sino también para que decidan cómo se van a gobernar si es un ayuntamiento unipersonal con un presidente electo que ese es un modelo impuesto desde la colonia desde tiempos de la Nueva España aquí en México o si es un cabildo comunitario el que decide los destinos de esos municipios autónomos por eso no nada más es la forma de elegir sino la forma de gobernarse que se respeten sus usos y costumbres también en cómo deben de gobernarse por eso el ejemplo de Cherán que la propia corta ya reconoció las formas de gobierno que se dieron el pueblo indígena de Cherán por eso se hace necesario que el poder legislativo el poder fundante revise discute escuche y proponga una serie de medidas como la que hoy presentamos para redefinir en el momento actual el papel del Estado y sus instituciones para alcanzar de manera efectiva los anhelos de justicia social que sin contraponerse con las reglas de la economía si encontremos la forma singularísima única de armonizar derechos redistribución de riqueza y desarrollo comunitario ese es nuestro reto y lo enfrentaremos muchas gracias Senador si nos permite hay una pregunta de Juan Carlos Villarroel nos si por favor Notimex Gracias Senador gracias caballeros quisiera precisar cuáles serían los artículos constitucionales que se toquen con esta reforma y sobre este tema de la ley de consulta si sería una ley secundaria a cuál artículo en todo caso y del tema del Instituto de los Pueblos Indígenas sería con el mismo presupuesto de la CDI por favor bueno sería el artículo 2 y el artículo 4 fundamentalmente de la Constitución donde hay que dotar a los pueblos indígenas de personalidad jurídica la ley es una ley de reforma del artículo la ley de la consulta debe quedar plasmado en el tema el derecho a la consulta de los pueblos indígenas debe quedar plasmado en el artículo cuarto de la Constitución y la ley es una ley secundaria precisamente a este artículo cuarto de la Constitución el Instituto debe de retomar debe de retomar dos temas importantes parte de lo que se ha hecho en CDI parte de lo que ha sido toda la experiencia de las instituciones que tienen que ver con los pueblos indígenas entre otro el INE el INE el Instituto Nacional Indigenista a nivel nacional pero también debe de impulsar políticas transversales hace algunos años se planteaba que si el 10% el 15% de la población del país es indígena el 10 el 15% del presupuesto debería dedicarse a atender a los pueblos indígenas del país y debe ser una política transversal que lamentablemente no sucede en el país que todos los programas sociales del gobierno tengan que atender a los pueblos indígenas es decir la idea es computar todo en el propio instituto así es serían dos tareas tener programas propios como instituto programas fundamentalmente que tienen que ver con acciones afirmativas para evitar la discriminación y construir un esquema de igualdad en el país y dos normar y vigilar que todas las instituciones del país apliquen políticas transversales no discriminatorias a favor de los pueblos indígenas del país o sea apliquen políticas que atiendan a los pueblos indígenas la Secretaría de Educación la Secretaría de Salud la Zagarpa en el tema de la vivienda que la Secretaría de Comisión de Transportes en el tema de los caminos este programa que plantea Andrés Manuel de las 300 carreteras y sin lugar a dudas que busca fundamentalmente atender el rezago del aislamiento de importantes regiones muchas de las cuales en ellas vive población indígena de México te pregunto ahora Víctor Mayen de Capital México buenos días senador buenos días Mayen yo quiero hacerle dos cuestionamientos el primero tiene que ver con este tema usted va a solicitarle al presidente electo que haga esta consulta a los pueblos indígenas de manera inmediata cuando tome posesión y básicamente cuáles son los temas que tendría que consultárseles a los indígenas del país y cuál es la posición que va a tener el PT en este tema que le piden al nuevo gobierno sobre este núcleo poblacional del país y dos y me da una opinión de lo que está ocurriendo en Morelos ustedes formaron parte de esta alianza Morena PES PT para llevar a Cuauhtémoc Blanco como gobernador de la entidad ahora parece que el ex futbolista está desconociendo estos acuerdos y está tratando de boicotear esta alianza político electoral en este caso que va a ser su partido el PT de qué lado va a estar si de Morena o de Cuauhtémoc Blanco Bueno primero quiero señalar que yo soy senador de Morena que sería importante comentar tenemos dos años en Morena hace 10 años nos salimos del PT y hace dos años estamos participando en Morena a nivel nacional y soy senador por Morena dos nosotros planteamos que hay que hacerse la consulta no necesariamente cuando entre el nuevo gobierno porque yo creo que la consulta hay que empezar a hacer en estos días en estas semanas en estos meses se puede hacer previamente asumir el gobierno que debe de consultarse a los pueblos indígenas si tú quieres hacer un programa de reforestación sobre las tierras de ellos pues tendrás que tomarlos en cuenta tendrás que escuchar las opiniones de ellos si tú quieres hacer un ferrocarril donde se afecten tierras de los pueblos indígenas pues tienes que consultarlos entonces yo creo conociendo a Andrés Manuel que ha planteado que es prioridad la atención a los pueblos indígenas de México estamos convencidos que él va a llevar a cabo esta consulta nosotros estamos proponiendo que es muy importante que se haga la consulta pero también que legislemos y que este derecho quede plasmado en la constitución y en una ley secundaria y las características de la consulta son las que estamos comentando que la consulta debe ser previa no como pasa ahora muchas veces que se hace después muchos bienes de los pueblos indígenas han sido han sido despojados a los pueblos indígenas después van a preguntarles muchos de esos bienes agua recursos naturales tierras que han sido despojados a los pueblos indígenas no han sido indemnizados los pueblos indígenas no han tenido ninguna contraprestación no ha habido ningún acuerdo para que esto se haga y menos han sido consultados son acciones viles de despojo por eso lo que planteamos es que había que regularizar que legalizar que reconocer ese derecho a la consulta y que la consulta tenga como características de ser previa de ser informada y que haya consentimiento para los actos que se piensan realizar y que sea vinculante o sea que lo que se resuelva sea vinculante y sea obligatorio para la autoridad ¿y de lo de Cuernavaca? ¿de lo de Morelos? bueno yo creo que ahí lo que hace falta es diálogo yo llamaría al gobernador electo y a la presidenta de nuestro partido de Alley pues que dialoguen creo que Cuauhtémoc Blanco pues debería de buscar deberíamos de buscar que que se cumplan los acuerdos que se suscribieron como parte del convenio de coalición de juntos haremos historia yo creo que todos los que formamos parte y de alguna forma seguimos manteniendo ese espíritu de esta coalición que fue para ganar pero también se constituyó para gobernar respetemos el acuerdo político que le dio fortaleza que le dio fortaleza este gran proyecto nacional y que en Morelos yo creo que Cuauhtémoc tenía sus votos en las encuestas él encabezaba las preferencias electorales pero sin lugar a dudas la coalición de fuerzas permitió también que él pudiera ganar una gran ventaja si Moreno hubiera postulado un candidato a lo mejor el voto opositor se fracciona y se divide y gana otro partido creo que parte de la victoria tuvo que ver con la coalición con la unidad de todas las fuerzas democráticas progresistas y de izquierda de Morelos y del país si Morena no hubiera ganado Cuauhtémoc Blanco no pudiera yo dar la certeza sobre eso pero es claro que probablemente si Morena hubiera ido solo y Cuauhtémoc por su lado seguramente el voto opositor se hubiera dividido y hubiera podido haber ganado algún otro partido yo creo que Cuauhtémoc era un líder y era claro que él encabezaba desde antes de la coalición las preferencias electorales de Morelos pero aquí él tiene que reconocer también que su triunfo es un triunfo de todos y que todos participamos en la coalición y que hay que respetar los acuerdos que se toman muchas gracias gracias a ustedes muy buenos días gracias